Buenas noches Ernesto, estamos justamente en la zona de Sopocacha, aquí en la ciudad de La Paz, donde están las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol. Estamos cronometrando la reunión, están una hora y tres minutos hasta el momento en la reunión virtual que tiene la Federación Boliviana de Fútbol. Corum completo, es decir, los 16 clubes y también parte, o en este caso, hablamos del comité ejecutivo, están en la reunión virtual. Bien, ¿cómo estás Ramiro? ¿Y se puede saber algo del avance de la reunión? ¿En qué punto estarán, en qué temas estarán tocando ahora mismo? Solo es un punto el que se lleva justamente en el orden del día, es justamente el análisis del torneo clausura. Como ustedes bien han manifestado, se está haciendo conocer a los delegados de los 16 clubes y también al comité ejecutivo sobre lo que FIFA autorizó que se puede jugar paralelo al campeonato mundial. También el tema de las adendas, de los contratos que tienen los diferentes jugadores. Por ejemplo, aquí Bolívar y D. Strongest, tenemos entendido que tienen que negociar justamente esa situación con sus futbolistas. No es el caso del conjunto de All Well Ready, que él tiene sus contratos firmados por el torneo. Es decir, por más de que vaya ya hasta el mes de diciembre, los jugadores tienen que cumplir con ese contrato del equipo millonario. Ramiro, lograste saber, conocer ahí en La Paz, en las cercanías de la Federación Boliviana de Fútbol, en primera instancia, ¿qué directivos de la FBF están en oficinas de la Federación en esta reunión virtual? Y en segunda instancia, te consulto si están presentes todos los equipos, vale decir, los 16 representantes de los equipos de la Copa TIC. Bueno, simplemente acá en las oficinas están dos nada más. Hablamos del presidente Fernando Costa y del doctor Uribe, Gastón Uribe, quien está también dentro de esta reunión. Después, de manera virtual están todos, es decir, los 16 clubes y también el comité ejecutivo completo, lo que viene a ser el quórum para lo que significa esta reunión virtual.